La vida y el triste final de Leticia Perdigón Leticia Perdigón Labrador es una actriz mexicana con hermoso talento. El nombre de esta extraordinaria primera actriz está escrito con letras de oro en la historia del cine y la televisión mexicanos. Leticia Perdigón es una importante actriz mexicana que, tras varias décadas de trabajo ininterrumpido en el medio artístico de su país, goza de una nutrida trayectoria tanto en televisión como en el cine. Como buena actriz mexicana ha participado casi ininterrumpidamente desde los primeros años de la década de los 70 en telenovelas, el género más popular y consumido de México. Comienza su carrera actoral desde muy temprana edad. Su debut fue justamente en este género, en la novela Mi Rival, que se transmitió en el Canal de las Estrellas en el año 1973. Seguidamente actuó en la película Eva y Darío en el año 73, actuando al lado de la primera actriz Ana Luisa Pelufo, el primer actor Joaquín Cordero, Lilia Michel y la también primera actriz Norma Lazareno. Esta cinta fue su primera aparición en pantalla grande, aunque anteriormente en ese año había trabajado en la telenovela Mi Rival. En el año 1975 trabaja en cuatro de sus más notables películas, Presagio, del maestro Luis Alcoriza, coescrita con el premio Nobel Gabriel García Márquez, y donde actúa al lado de las primeras figuras David Reynoso, Lucha Villa, Pancho Córdoba, Carmen Montejo, Enrique Lucero, Gloria Marín y José Gálvez. Filma también La otra virginidad, donde actúa con importantes actores como Valentín Trujillo, Meche Carreño, Víctor Manuel Mendoza, Rita Macedo o Eduardo Noriega. Filma igualmente Bellas de Noche, la primera película de Ficheras que se hizo en México, donde actúa otra vez al lado de Pancho Córdoba, Rosa Carmina, Jorge Rivero, Enrique Novi y Mario García Arapos. Y el cuarto film, Las fuerzas vivas, una cinta donde interviene un reparto multiestelar dirigida por el maestro Luis Alcoriza. En el año 1976 interviene en el papel protagonista en la película Coronación, al lado de Ernesto Alonso, Sergio Jiménez, Arón Hernán, Carmen Montejo, Raquel Olmedo, e interviene también en Longitud de Guerra, donde actúa al lado de Víctor Alcocer, Mario Almada, Fernando Balzaretti, Pancho Córdoba, Jaime Fernández y José Gálvez. Posteriormente trabaja en Lagunilla, mi barrio, cinta filmada en el año 1981, donde trabaja al lado de Manolo Fábregas, Lucha Villa, Héctor Suárez, Raúl Meraz, Carmen Molina, Keta Labat y Jorge Fegán, y su escuela, Lagunilla II, filmada dos años más tarde, en 1983. En el año de 1992, filma Anoche soñé contigo, con Socorro Bonilla, José Alonso y Patricia Aguirre. En lo que respecta a su participación en las telenovelas, también es muy variada y larga. Algunas de sus presentaciones más destacadas han sido en Al diablo con los guapos, que fue la adaptación de la novela argentina Muñeca Brava, que protagonizó Natalia Oreiro originalmente, y que en Televisa se emitió entre 2007 y 2008. Al año siguiente vuelve a ser parte del elenco de otro remake de Televisa, Hasta que el dinero no se pare, adaptación de una novela colombiana en la que personifica al personaje de madre del protagonista de la historia. En 2009 encarnó a Leonor, madre del protagonista de la exitosa telenovela, Hasta que el dinero no se pare, realizó en 2010 una participación especial para el final de Niña de mi corazón. Para el 2011 se integra con Rosy Ocampo a su nueva producción, La fuerza del destino, donde interpreta a Arcelia, una mujer humilde, buena y maternal, preocupada porque su hijo anda en malos pasos. En 2012 inicia las grabaciones de Por ella soy Eva, nuevo melodrama de Rosy Ocampo, donde se convierte en Silvia, una mujer dispuesta a aguantarlo todo en su matrimonio, con un hombre machista, pues se casó para toda la vida. En 2013 vuelve a trabajar con Ocampo, ahora en la telenovela Mentir para vivir, donde interpreta a Matilde Aresti de Camargo. En ese mismo año hace una participación especial en la telenovela Qué pobres tan ricos, también con Rosy Ocampo. En 2014 trabaja con Nathalie Larteguié, en el remake de La gata de 1970, fusionada con Ros salvaje de 1987 y Cara sucia de 1992. En el año 2014 en la categoría de Mejor actriz de reparto, en la telenovela Mentir para vivir, obtuvo una nominación. En el 2006 en la telenovela Rebelde fue nominada también como Mejor actriz de reparto, al igual que en el año 1983 en la telenovela Vivir enamorada, en la categoría Mejor revelación femenina. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Leticia Perdigón. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.